Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Vijande. El hipocontraste es una técnica no invasiva muy eficaz en el reducción de grasa localizada. Es una técnica en plena evolución y sus resultados son prácticamente inmediatos. Cuando se aumenta de peso o acumulas más grasa, el número de células de grasa en el cuerpo no aumenta, aunque realmente lo que ocurre es que las células de grasa simplemente aumentan de tamaño. La cantidad de células grasas que tenemos está determinada por la infancia y la genética. Con el hipocontraste se reduce el número de células grasas. Por tanto, al tener menos células grasas, te verás más delgado. Hay estudios que demuestran que las personas con sobrepeso tienden a tener más células grasas que las que tienen un peso normal. ¿Cómo funciona el hipocontraste? El hipocontraste funciona mediante un proceso llamado lipólisis de contraste térmico. Aísla el tejido graso dentro de un aplicador, dentro del cual se somete a un triple choque termino, calor frío calor que ataca las células de grasa. Este proceso sigue unos parámetros de tiempo, temperatura y energía automatizados mediante un software. Las células grasas están empaquetadas con ácidos grasos saturados, que son vulnerables a los cambios de temperatura. No obstante, con el hipocontraste, las células grasas se someten a la secuencia de exposición caliente frío calor. Este choque térmico provoca la ruptura de los adipocitos, lo que lleva a su cristalización y destrucción final. El efecto se produce casi de forma inmediata. De tal forma que una parte de las células grasas quedan inhabilitadas, sin embargo, otra parte de las células de grasa entran en un proceso de apoptosis o destrucción. Estas células se eliminarán a lo largo de las siguientes semanas mediante los procesos naturales del organismo. La amplia gama de áreas que se pueden tratar con el hipocontraste se debe a sus múltiples aplicadores de tratamiento. Estos cabezales son de diferentes tamaños y por tanto, son adecuados para las diferentes áreas corporales a tratar. Se puede emplear en abdomen, flancos, espalda, brazos, cartucheras, rodillas y pecho en hombres. Además, se puede utilizar para lograr la reducción de grasa fibrosa. ¿Cuánto se tarda en ver el resultado? Los resultados que se obtienen con este tratamiento son casi inmediatos. Por lo que, tras una sesión, se puede llegar a eliminar hasta la tercera parte del tejido graso tratado. De esta manera, se puede confirmar que el hipocontraste consigue una reducción de grasa tres veces más rápida, y superior en comparación con los procedimientos normales de criólisis. Aproximadamente, el 80% del resultado final se obtiene al cabo de 20 días. Además, con esta técnica se evita el traumatismo de los métodos invasivos como la liposucción. También ofrece la ventaja de evitar los posibles riesgos de dañar a los tejidos colindantes que pueden aparecer con otras técnicas como el láser, la radiofrecuencia o los ultrasonidos. La duración del tratamiento El número de sesiones por zona a tratar depende de la profundidad del tejido graso. Dependiendo de esto, pueden ser necesarias entre una y tres sesiones, con un intervalo mínimo de cuatro semanas. El tiempo de duración que tiene cada sesión suele ser de una hora. Además, tiene la ventaja de no necesitar un periodo de recuperación. De esta forma, el paciente puede incorporarse a la actividad diaria normal inmediatamente después del tratamiento. El hipocontraste solo debe ser utilizado por profesionales médicos y esteticistas completamente capacitados y certificados. Deben estar perfectamente capacitados para resolver las dudas del pacientes, así como evaluar si está indicado este tratamiento. El hipocontraste solo es el sistema de contorno corporal más avanzado disponible en la actualidad. Se trata del último y más avanzado sistema de reducción de grasa clínicamente probado, mediante las cabezas DUO, permite tratar dos áreas del cuerpo al mismo tiempo. Además, con la posibilidad de tratar dos zonas al mismo tiempo, se reduce el tiempo de tratamiento y aumenta la eficiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!